¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, es el pronóstico del tiempo para la navegación en las costas de Yucatán presentado por Yucalpetén Resort & Marina y pues vamos a tener condiciones bastante favorables para navegación este fin de semana va a haber poco viento, no va a haber viento fuerte y también el oleaje va a estar bastante tranquilo va a llover eso sí, se podrían presentar algunas precipitaciones, chubascos, incluso algunas tormentas de manera dispersa por el paso de una onda tropical, pero no va a haber una condición significativa o generalizada de vientos fuertes en la región costera así que pues ya saben los que vayan al fin de semana a navegar aquí tenemos el pronóstico de precipitaciones este fin de semana noten ustedes como toda la lluvia se concentra más bien al interior de la península es posible que se den algunos chubascos por viernes y sábado en la zona costera y posiblemente el domingo pudiese formarse alguna tormenta que se mueva de tierra hacia el mar pero van a ser al final de la tarde, van a ser dispersas, no va a ser gran cosa vemos que incluso en Altamar, en la zona de la Cránea, también se pueden dar unos chubascos pero una condición dispersa realmente en la región aquí hay que tomar precauciones en caso de la formación de alguna tormenta en Altamar aquí tenemos el pronóstico de vientos, vientos de componente, este sureste, este noreste velocidades máximas de cuando mucho 20 nudos no vamos a tener vientos tan fuertes de hecho esos 20 nudos estarían dando por efecto de la brisa en la zona costera no es algo significativo, va a estar muy localizado vemos incluso aquí que hay una posible formación de un ciclón tropical frente a las costas de Chiapas de Oaxaca para este fin de semana pero no nos afecta de ninguna manera, aunque hay que estar vigilando porque algunas predicciones muestran que este posible ciclón tropical se movería al Golfo de México la próxima semana, cruzaría pero de todas maneras aquí les daremos toda la información mientras tanto, bastante tranquila la situación de vientos el oleaje también, también oleaje de cuando mucho un metro de altura en zonas costeras del estado de Yucatán igual de un metro de altura en la zona de Alacranes de hecho el oleaje se empezaría a incrementar un poquito a partir del domingo pero vamos a tener de 0.5 metros de altura cuando mucho la situación del oleaje así que bastante, bastante tranquilo va a estar el oleaje en la región en resumen, pues la onda tropical el paso de esta onda tropical y una vaguada generando algunos chubascos y tormentas de manera dispersa para la costa yucateca este fin de semana todo en precauciones, actividad eléctrica y pues a lo mejor alguna rachita de viento en caso de que se forma alguna nube de tormenta vientos, pues como digo, moderados cuando mucho 20 nudos por efecto de la brisa y el oleaje cuando mucho un metro de altura bastante tranquila la situación buen viento para todos